Porque aquí está el mayor punto negativo, el humor es el mismo y no lo siento tan efectivo. Llueven referencias a otras películas del género, desde menciones al universo DC hasta el propio Thanos, también interpretado por Brolin. Incluso hay un chiste medio repetido, que involucra una parte del cuerpo del protagonista. Y bueno, ¿qué tiene de malo que repitan el humor? Si fuera diferente, se haría una revolución en los cines. Pues no, nada de malo, pero si debieron ponerle más empeño a esta parte, pues creo que no tiene tanta frescura ni ingenio. Claro, que también estoy siendo muy exigente, ya lo dijo mi acompañante, me rey, claro que me rey, aunque según yo no mucho. Así pues, si usted, querido lector, disfrutó de la anterior, no me cabe duda que pasará un buen rato aquí. Cuando un chiste es bueno, supongo que funciona si lo cuentan varias veces. El dato mayor que director, David Leitch, mayor que elenco, Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Bacarín, Julian Dennison, Sassie VTZ, TJ, Miller, Brianna Hildebrandt, Jack Kesey, mayor que género, acción, superhéroes, mayor que clasificación, B15 mayor que duración, 120 minutos. ¡Gracias!